¡Vamos! José Mourinho José Mourinho es uno de los directores técnicos que tuvo un paso por el FC Barcelona como jugador Pero muchos no lo recuerdan como jugador, sino más como un entrenador ¿Cómo comienza este odio entre José Mourinho y el club Blaugrana? Esto comienza cuando The Special One los elimina en Champions League con el Inter de Milán Pero no solamente quedó en la eliminación, sino que además de todo eso José Mourinho hizo esto Los Blaugranas tomaron con mucho odio ese festejo ya que fue más que nada una burla en vez de un festejo para el club Blaugrana Pero no solamente quedó ahí el odio, ya que Mourinho quiso pasarlo al siguiente nivel Fichando con uno de los clubes que son el rival más odiado del FC Barcelona que es el Real Madrid Y ya estando en el Real Madrid, José Mourinho hizo uno de los clásicos más protagonistas de toda la historia Ya que no solamente estuvo muy ardiente el juego en el dentro del campo Sino que Mourinho todavía después de lo que sucedió hizo esto Luis Figo Jugador que tiene una historia bastante, bastante larga y conocida con el club fútbol Barcelona Ya que Luis Figo protagonizó una de las películas más famosas en la historia del fútbol español Con un nombre de título La Traición con su protagonista principal Luis Figo ¿Por qué menciono esto? Luis Figo estuvo en gran parte con el FC Barcelona Pero después de eso prefirió el billete y decidió irse al Real Madrid, al equipo más odiado del FC Barcelona Después de estar en el Madrid no solamente fue eso, sino que Luis Figo tomó una actitud muy, muy, muy negativa Y este fin de semana, ¿qué celebraste más? ¿La victoria del Real Madrid o la derrota del Barça en Liga? Normalmente no hablo para la prensa catalana, pero hago una excepción porque eres guapa Tal fue el odio que así lo recibieron en su primer encuentro Real Madrid-Barcelona El titular sabio definitivamente juega Munitis en la banda izquierda Y el medio centro está formado por Makelele y Celades Salta el Real Madrid al terreno de juego Escuche la pintada del campo para el conjunto madridista Hacía mucho tiempo que no se daba una pintada tan grande aquí en el Coliseo en Liga de Andoni Sí, sí, la verdad que ha habido muchísimos jugadores que han pasado pues del Barça luego al Madrid Desde el Audubo, pero bueno, como esta, esta es impresionante Ahí vemos a Luis Figo, el gesto serio Luis Figo, zruto różnego, no musi przeżywać coś trascnego Luis Figo, no creo que no se sienta en este maldito Cristiano Ronaldo El bicho, apodado así por Manolo Lama, un reportero de La Liga Española Como tal Cristiano Ronaldo es uno de los jugadores que más odio también tiene de parte de la oficina culé Ya que Cristiano Ronaldo siempre tuvo esa pelea entre Messi y él mismo Para ver quién era el mejor del mundo Y hasta la fecha esa pelea sigue Aunque todos sabemos que es Cristiano el mejor, pero bueno Siempre estuvo esta pelea entre la persona carizbaja como Lionel Messi O la persona que se atrevía a decir lo que pensaba sin importar cómo lo tomara la oficina Lo que terminó por dar el odio máximo fue cuando Cristiano Ronaldo dijo la famosa frase como el globo En un partido cuando terminó mencionó esta frase muchas veces Lo cual hizo enojar mucho a la afición ya que Cristiano se refería al robo que hacía el FC Barcelona Sergio Ramos El capitán del Real Madrid que defiende al club a capa y espada Es uno de los jugadores que más odia también la afición culé Ya que Sergio Ramos ha ganado este odio cuando está frente a las cámaras Esto debido a que no sabe contenerse Ya que en una ocasión Zinedine Zidane dijo que no le haría el famoso pasillo al club Laurana Esto lo remató Sergio Ramos diciendo que no lo merecían Por lo cual hizo que la afición culé le tomara mucho más odio del que ya le dio Raúl Tamú No todos tienen que ser jugadores del Real Madrid Existen otros equipos que también tienen rivalidad con el FC Barcelona Y en este caso es el Espanyol Ya que el Espanyol y el Barcelona tienen un clásico que se denomina el clásico catalán El eterno capitán de los pericos le quitó un título al FC Barcelona con un gol Que fue nominado como el Tamudaz Fue nombrado así por la afición del mismo español y la afición de los merengues Ya que le quitó el club Barcelona un título E hizo que el estadio se quedara en silencio total Voy a ponerte unos videos para que veas como reaccionó Tanto la afición del Real Madrid como la afición del Barça Después del gol de Tamudo Y el gol que hizo Van Nistelrooy en el Real Madrid Que estaban jugando al mismo tiempo Ambos estarían empatando Pero el empate le serviría más al Madrid Ya que eso haría que ganaran el título O se pusieran encima del FC Barcelona Peleaba Guti, recupera, que buen malo le mete a Guti, a Roberto Carlos Roberto Carlos igual, chuta ¿Para dónde cesa? ¡Gol! ¡Qué buenista! ¡Gol! 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 El Real Madrid empata Los últimos minutos del Madrid El Madrid empata, atención ahí al Español Empata Empata también el Español ¿Cómo se ha dado la vuelta? ¿Cómo se ha dado la vuelta en un segundo? Tamudo acaba de empatar el partido frente al Barcelona Y a la vez Van Nistelrooy acaba de empatar el partido en la ramarera Increíble cómo se ha dado la vuelta en segundos Y 25 goles Van Nistelrooy Increíble En 10-15 segundos han coincidido el gol del Barcelona El gol del Español con el gol del Real Madrid Ahora sí que acaban de tirar una granizada Uf No hay fuera de juego Arranca bien Tamudo Y consigue batir a Víctor Valdés El Madrid vuelve a estar por delante en el marcador Impresionante Bueno, hasta aquí el vídeo del día de hoy Espero te haya gustado mucho No olvides dejar tu me gusta y compartir Que es muy importante para que más gente vea el contenido No olvides suscribirte y activar la campanita Para que puedas estar al pendiente cuando yo suba un vídeo También no olvides seguirme en la red social Facebook Ya que ahí estoy subiendo vídeos y las noticias al día De lo que está sucediendo en el mundo del fútbol